Un Estado grande y próspero se construye día a día con el trabajo de manos potosinas, con gente comprometida con su Estado. Hoy construimos infraestructura como nunca antes se ha llevado a cabo. Porque la construcción de un mejor San Luis está en marcha, ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.